Mira, yo es que yo leo muy pocas cosas actuales, aunque leo algunas y ahora si quieres te menciono alguno, pero me voy a mencionar uno más actual que se llama Value Based Fee, tarifas basadas en valor, ¿vale? De Alan Wise. Te voy a mencionar otro moderno, pero te digo un problema que tengo con los libros modernos. Uno que se llama The Win Without Pitching Manifesto, el manifiesto de ganar sin hacer presentaciones, de Blayard Enns. Y el diseño es un trabajo, Design es a Job, de Mike Montero. Aunque no trabajes en diseño, si vendes servicios deberías leerlo. Estos tres son modernos, por poner un ejemplo. Pero no me gustan los libros modernos por lo general. Porque los libros modernos... Yo quiero un libro que es famoso pasado 50, 100 o 150 años. Ese es el libro que yo quiero leer. Y en literatura, cuando leo literatura y no leo ensayo, hago exactamente lo mismo. Siempre leo clásicos porque es un libro que ha superado para mí el filtro de calidad definitivo. Y el problema con el último libro de moda que saca Seth Godin a razón de la crisis, de la pandemia, es que probablemente un año no lo recuerde nadie. Aunque ahora se haga viral en LinkedIn y todo el mundo lo menciona. Yo se pasa con muchos libros que un año después, pues bueno, siempre le digo la ley de estar en su día vendiendo un millón de ejemplares, pero dos años después ya nadie los está leyendo. No se convierte en libros de consulta, pues que los lean otros. Yo no estoy para... Para leer noticias ya tengo internet, ¿vale? Para leer cosas de actualidad y que caducan. Yo quiero leer cosas perennes. Oye, ese consejo brutal, ¿eh? Bueno, es lo que se llama. Esto está estudiado incluso. Esto se llama el efecto Lindsay. El efecto Lindsay dice que cuanto más antiguo sea... Es curioso, ¿no? Cuanto más antiguo sea una obra, más probabilidad tiene de sobrevivir. Es decir, es mucho más probable que dentro de mil años la Biblia siga siendo recordada, que un libro que ha salido este año, por más que este año venda más copias que la Biblia, sea recordado. Claro. Entonces yo un poco sigo el efecto Lindsay. Lo que ha sobrevivido cien años, coño, algo tiene que tener, ¿no? Y los libros de copywriting de hace cien años, los de Eugene Schwartz, los de Todd Hopkins, los de John Capos, son una maravilla. Yo es que los leo a veces que me tengo que parar para andar de lo excitado que me pongo. O sea, me ponen los pelos de punta ciertos copies de los tal.